Entonces ya hemos decidido el color que va en cada parte, pero bueno, el dibujo de momento está muy plano en el sentido de que tiene un color muy uniforme y para que parezca que tiene volumen pues hay que darle tonos más claros y tonos más oscuros y para eso hay que decidir también de dónde viene la luz, que en este caso pues yo creo que la voy a poner desde arriba a la izquierda y la forma en la que voy a dar la luz va a ser una mezcla de digamos lo que se llama luz y sombra lógicas y cogerlo también de referencias, una cosa que te puede ayudar si en cualquier caso es coger algún maniquí o pedirle a un amigo que te pose y te vas a un sitio donde tengas una luz que es la que tú quieres y haces una foto de ahí y eso te puede ayudar directamente a tener algo de lo que copiar las luces. Luz y sombra lógica es simplemente que teniendo un poco en mi cabeza de dónde viene la luz pues voy aclarando las partes que reciben luz más directamente y oscureciendo las que están en el otro lado, las que quedan ocultas de ahí la luz. Aquí estoy dando luz por la mejilla, por la cara digamos que tiene forma como de, es como la quilla de un barco donde la parte que sobresale más es la nariz, la boca, la parte central de la frente y entonces casi toda la mitad va a tener una luz no uniforme pero eso va a tener más luz en la parte digamos de alrededor de la oreja y conforme nos vamos acercando a la parte de enfrente se va a ir oscureciendo. Es muy útil intentar pensar en el volumen que estamos dibujando como una forma así básica y intentar pues extrapolar lo que pasa ahí en la forma básica, intentar hacer algo algo similar en nuestro volumen aunque sea más complejo y hay que hay que moderarlo un poco más, hay que estructurarlo un poco, pero a grandes rasgos es la misma luz que está en la forma básica, por ejemplo una cabeza pues más o menos es como una esfera. Aunque es más complejo que eso, es como una esfera que tiene algunas aristas y bueno tiene muy claramente definido un plano frontal, un plano de perfil, pero bueno a nivel muy básico casi todo se puede reducir a esferas y no se trata de sacarlo todo de tu mente, o sea de sacarlo como por lógica sino yo diría más bien que es un poco de memoria. Saberse de memoria como se sombrea una esfera, un cubo, un cilindro, un cono y componer esas formas y luego hay otras formas que son más complejas, pues como por ejemplo una cara tiene muchas muchas cosas ahí sutiles y eso ya es más fácil que lo cojáis de una foto como yo estoy cogiendo aquí de la foto de la chica la chica de la derecha aunque lo estoy haciendo al revés, fijaos que la parte de la sombra en vez de darle sombra le estoy dando luz pero bueno ya las formas que aparecen en esa imagen me pueden ayudar, aunque esté invertido de color ahora estoy pensando en el moñito que bueno es casi media esfera y estoy viendo pues el movimiento de tonos que le tengo que dar es como una esfera partida por la mitad, el cuello es prácticamente un cilindro, creo que va a tener estas formas que van en la dirección del eje del cilindro casi distintas pinceladas de más claro a más oscuro desde donde da más la luz hacia los bordes la caja torácica hay veces que se puede reducir como a una especie de huevo o una esfera así alargada de todas maneras como es una forma así bastante compleja lo mejor es que busquéis alguna referencia de un torso y cogáis la luz de ahí me he traído una referencia de internet de un torso de escayola y bueno para que veáis un poco otra vez el proceso vamos a estudiarlo un poco a ver cómo van las luces sobre este torso que además tiene una luz que viene de arriba a la izquierda también es justo lo que necesito entonces primero lo voy a dibujar, lo voy a encajar hago una línea de arriba donde va a llegar arriba donde va a llegar abajo marco un poco el volumen de la cabeza lo mido, mira uso la herramienta marco a veces para medir cuantas cabezas caben en este torso lo cojo directamente y lo mido lo comparo me he equivocado al principio pero bueno volviendo a medir he conseguido he conseguido la proporción más exacta hago los volúmenes básicos y el gesto del torso las formas geométricas así más básicas y ahora voy copiando un poco la luz veis como la cabeza es como una esfera como cae la luz desde la parte de arriba hacia el frente donde está mucho más oscuro y luego la parte de los hombros veis como está mucho más claro luego se pone más oscuro conforme la forma baja y luego sube otra vez en el pecho es como una forma así redondeada está muy definido el lateral y separado del frente y la diferencia entre la parte de arriba y la parte más frontal es un poco más sutil digamos que la parte de arriba es el color claro y la parte conforme conforme baja el pecho bajaría un tono más medio y el oscuro queda reservado para el lateral y la parte donde ya se ve el borde de la caja torácica también sacamos un poco la parte del ombligo con una pincelada así más clara modelamos la sombra que hay en los globos del brazo y eso nos separa el brazo del resto del torso está muy bien si a veces no sabéis no comprendéis algo parar y en otro documento hacer un pequeño estudio o unas notas o lo que sea y luego podéis volver a vuestro dibujo a seguir con lo que estabais haciendo aplicando las cosas que habéis aprendido pintando por el centro del brazo con un tono un poco más clarito le vamos a sacar un poco de volumen también estoy cogiendo un poco esta forma que estoy pintando en el brazo de la imagen de la chica anime que tiene el brazo en la misma posición voy a darle un poquito de sombra por la parte de abajo del torso para que se meta un poco para adentro y nos de toda la curva que tiene ponerle esta manchita oscura detrás de la mano me va a ayudar a separar la mano del brazo que está detrás y ahora le voy a poner un poco de luz también ahí en la cadera que si os dais cuenta en la referencia la parte de la izquierda nuestra izquierda de la cadera es más clara que la parte del centro estoy intentando aclarar en este caso toda la parte de su derecha del torso y oscurecer la parte del torso que se mete para adentro conforme el torso baja voy a coger una referencia de un bolso un bolso porque quiero ver como hago la hebilla de la correa donde tiene el carcaj donde lleva la flecha no tengo que inventármelo no tengo que inventármelo directamente puedo ir a una foto y copiarlo porque no voy a coger una imagen de una bola de metal para luego usarla de referencia para el material de las rodilleras pero de momento la voy a dejar ahí voy a pintar un poco así lo mismo que estoy viendo en esta bola que es como un color así más oscuro y como mucho contraste con el brillo que tiene una bola y ahora voy a buscar otra imagen de referencia que sea más parecida a la pose que he cogido pero quiero que sea una foto y ahora vais a ver que en la foto la pierna que está como adelantada recibe mucha más luz voy a coger eso de la foto y vais a ver como ahora sale la pierna izquierda mucho más para afuera gracias a este efecto que he cogido de la foto estoy recortando con el fondo para ver la forma de la bota muchas veces podéis hacer como una mancha indefinida donde sabéis que va a ir lo que sea por ejemplo en este caso la bota y estaba una mancha así bastante informe y ahora con el color de fondo lo voy recortando si no podéis borrar si tenéis el fondo en otra capa y darle la forma deseada como estáis viendo no me centro mucho en nada voy de aquí para allá voy por toda la imagen e intentando llevarlo toda la vez pero bueno no os preocupéis que dentro de poco empezaremos a ir haciendo los detalles ya voy a definir ahora por ejemplo un poco más la mano volviendo otra vez a la referencia que había cogido antes un poco de largo que era lo que me había quedado más suelto por ahí y ya está y ya está